¿Quién soy? Soy Dorian Martínez, soy diseñador, soy fotógrafo, estudié en la Guamas Capotzalco. ¿Qué es? Citadina es una revista con la temática de fotografía, es la mirada de la calle desde una perspectiva de la imagen y textual. Es el primer proyecto que hago, yo hago más cosas digitales, entonces creo que me costó muchísimo trabajo como poder hacer esto. Me coacharon, estuve como trabajándolo desde hace un año más o menos y apenas hace un par de semanas se realizó como la impresión de todo esto. Entonces, yo tuve un poco, me costó mucho trabajo como gestar la idea, o sea, quería hacer algo sobre foto pero no sabía bien qué. Y llegó un punto en el que creo que me sentí un poco adicto a las redes sociales, pero también me sentí un poco incómodo a la hora de visualizar la imagen. De repente ir a las exposiciones y poder encontrar impresiones grandes, detalles que no se ven en una imagen en un teléfono. Y de ahí empecé a sacar la idea, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con toda esta gente que está produciendo día a día foto en la calle? Porque hay textos en internet que se quedan ahí y no hay como una forma de recopilar como todo esto. Entonces empecé a trabajar, empecé como a buscar a gente. Hice una entrevista, al final como es una revista tiene como una estructura editorial, hay un ensayo visual, hay una entrevista, hay una galería, hay un texto inicial, un texto final. Y a grandes rasgos creo que ese es lo que es el proyecto. Y el objetivo de esto es como poder analizar cómo está la fotografía callejera, cómo están las revistas o publicaciones del tema. Y poder investigar como más sobre el tema, poder desarrollar. Un poco lo que tengo pensado con el proyecto es poder seguir desarrollándolo, poder seguir haciendo números. En mi cabeza ya existen como dos, tres números, el diseño, pero al final siento que todavía no existe como una base tan sólida. Creo que se puede como prestar a la experimentación y eso es un poco lo que me está costando trabajo, ¿no? Como qué puedo hacer en el número dos, en el número tres, en el número cuatro, qué se puede hacer de manera digital. Digo, un poco paradójico regresar a lo digital, pero hay como varias formas por ahí. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!